Hola chicos, chicas, muy buenas tardes. Estamos iniciando un nuevo programa de mazo de hoy. Espero que se conecten para que nos escuchen. Hoy nuestro programa se llama Sanando tu Niño Interior. Entonces le damos a la bienvenida. Maggie. ¿Qué tal, Carlita? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Nosotras felices de estar aquí, de estar con este tema tan profundo, tan lleno de luz. Tenemos un tema realmente que nos marca a todos. Me gustaría empezar este tema con una frase. Fíjense bien, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando adquirimos para cooperar y ser solidarios unos con otros, este día estaremos educando para la paz. Ay, mira, muy muy buen pensamiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le damos de nuevo la bienvenida Isa, Rosy. Hoy no nos pudieron acompañar. Ahora solamente estamos Maggie, su servidora. Entonces espero que les guste mucho, mucho este programa. Que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, esperando que se les quede algo. Entonces comencemos, sigamos sanando a nuestro niño interior. Hay cinco puntos, Maggie, en los que tenemos que resolver cuando ya somos personas adultas, que tenemos conductas, que tú dices, ¿por qué soy así? ¿De dónde lo aprendí? Ah, entonces de ahí viene y si le rascan y le rascan y le rascan, ahí sale todo el tema porque nos comportamos de esta manera. Totalmente. Una de ellas es el abandono. Vamos a iniciar con los cinco puntos y uno de ellos es el abandono. Sí. Mira, yo estoy muy contenta de este tema porque somos lo que somos y hacemos lo que hacemos gracias a nuestra niñez. Entonces, el abandono para mí, o sea, es como hacer cosas de niños o delegar cosas a los niños que no les corresponden. Son cinco heridas, como bien dice Carla. Estas cinco heridas que vamos a tocar son muy profundas. Solamente le vamos a dar un pincelazo para que tú puedas identificar qué herida es la que te está molestando actualmente o cuál herida no ha sanado y puede sanar. El abandono es desde que tú naces y pues deja llorar al niño, ¿no? Acabo, no llora sangre, dicen unos expertos, otros no. Entonces, el abandono viene desde que somos bebecitos. Vamos creciendo. Imagínate que el niño que tuvo un festival y su mamá no fue a verlo en ese festival. Mi pregunta es, ¿es herida de abandono? O sea, tú tuviste esa herida, ¿qué te está haciendo ruido en la actualidad? ¿Qué te está molestando para que esa herida se dañe y te lastime y no te deje avanzar? Sí, como tú lo dices, Maggie, bien dicho. Y también el abandono, recalca más cosas. Yo te decía hace rato, el abandono no nada más es decir, desafortunadamente papá y mamá en esta etapa de vida tienen que trabajar desafortunadamente. O afortunadamente, entonces que no nada más es dejar al niño como decir, lo dejo colegio y lo recoge, no, digo, el abandono es desde la ausencia del papá y mamá, también de la ausencia de no dejarte hacer a ti ser niño. A qué ejemplo va, decía ahí una maestra, decía, no nada más es decir, hijo te dejo, es darle responsabilidades, es decir, a un niño de 10 años decir, ok, tengo mi hijo de 10 años, cuida, cuida el de 5. Dice, ahí le estás quitando la oportunidad a ese niño de jugar, de hacer muchas actividades que de 10 años tienes que hacer, pues no lo hacen. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá le dejan responsabilidades de decir, no importa, trabajo, acabo, su hermana lo cuida, acabo esto, esto. A mí me ha pasado en fiestas infantiles de que cuida a tu hermana y cuida esto, yo dices, pues bueno, estamos hablando del abandono, de decir, estoy dejando de ser niño para convertirme en un adulto con responsabilidades que a mí no se me deben. Qué bueno que tocaste ese tema. Como adulto ya tienes tú la responsabilidad de sanar. Por esto este tema, por eso estas 5 heridas que hacen tanto ruido, por eso tanta guerra, tanta discordia, tanta envidia, tanto coraje. Porque desde niño no sanamos esa herida, no se nos enseña a sanar esas heridas, pero ahora en la adultez tenemos la responsabilidad de sanarlas. Yo conozco una persona, fíjate Carlita, que así le pasó, cuidaba a sus hermanos y ahora que está mi niña, pues ahora dice, es que yo ya no sé jugar. ¿Por qué? Porque se saltó, o sea, su etapa de infancia, como dices, no la disfrutó. Entonces, imagínate qué tan profunda es esa herida que te ata de manos y no te deja disfrutar a los niños que están alrededor. Exacto, tienes mucha razón. O otro, de que de plano dice, ya no quiero tener hijos, porque cuidé a mis 5 hermanos, a mis 6 hermanos. No fui niña, no fui adolescente, no estudié, no tuve la oportunidad y fui mamá de esos 5. Le digo, a mí me ha pasado casos que hasta dicen, mi mamá en realidad no es mi mamá, mi mamá es mi hermana. Y la ven así como tal. Ajá, o mi hermano, ¿por qué? Porque mi hermano se hizo el responsable de cuidarnos económicamente, cuidarnos, o mi hermana. Y a veces dice, pues se murió la mamá, pues sí era mi mamá, pero a mí la que me cuidó fue mi hermana. Y así la ven. Y tú te quedas así y dices, ay, y este, haciéndolo de este tema me dice, ¿cómo te das cuenta de que fuiste abandonado en tu niñez? Y dice, ¿por qué te haces bien con dependiente de tu pareja? Ajá, entonces yo me quedé así y me dice, sí, cuando traes, que estás sanando tu niña interior y te das cuenta que fuiste abandonado de grande, tú eres bien con dependiente de tu pareja. Es que todo, todo se marca en la niñez, vuelvo y repito, si tú, este, ya conociendo estas heridas, no las pones en mano de Dios y no trabajas con ella, te va a costar muchísimo poder avanzar. La herida de abandono, por lo general, todos la traemos, ¿por qué, Carlita? Porque nos tocó otra época. Entonces, la finalidad es que ahora teniendo el conocimiento, impulsemos a esos pequeños para sanar esa herida, o sea, sanarnos a nosotros en gracia de Dios, sanarnos con estos temas para que Él pueda redimirnos totalmente y podamos seguir avanzando y ayudar a estas nuevas generaciones. Sobre todo, como tú dices, ayudar a nuevas generaciones. Hace rato yo platicaba con una de mis amigas y me decía, sí, Carla, pero afortunadamente ahorita hay muchos temas, hay muchas iglesias, muchos cuadernos, mucha información donde te dice, yo estoy sanando a mi niño interior, pero antes no lo había. Sí, claro. Antes tú luchabas contra tus demonios por dentro, pero tú solo. Dijo, ahorita, quien no se ayuda es porque no quiere, porque hay mucha información en todos los lugares. Cierto. Entonces digo, bueno, sí es cierto, pero a uno se nos dificulta más que a otro. Sí. O no te quiere dar cuenta, ¿verdad? Sí, o sea, seamos adultos responsables, de verdad. Si estamos aquí, es para, en esta tierra, en este momento, si tú estás aquí conectado, estás con ese ímpetu, ímpetu, perdón, de conocer más hacia el tema, haz algo. Tienes las herramientas, como dice Carlita, tienes todas las herramientas en tus manos para poder sanar la herida de abandono, para poder poner esta herida en manos de Dios, pero Dios no lo va a hacer solo, estás de acuerdo. O sea, cualquier herida, analízalo. ¿Qué te está frenando en tu vida actualmente para poder dar el siguiente paso? ¿El abandono? Esa es la que te está fallando. Investígalo. Nosotros estamos dando un poco de herramientas, ¿verdad? Como para decirle que le digo, es que es un tema muy amplio. Ay, es hermoso. Ajá, una de mis tías que está de coaching ahorita en Nueva York, saludos, tía, fue la que me echó mucho en la mano en la mañana, que le decía, tía, es un tema muy largo y muy profundo. O sea, para una hora de radio, no te puedes dar cuenta, mi sé, es que da las herramientas. Sí. Son cinco pasos que tú das la herramienta y te hace consciente. Si yo le dije a Maggie, estudiándolo, te das cuenta de tantas cosas y que dices, ah, caray, ¿qué me está pasando? Y lo estás escribiendo y te estás dando cuenta que de verdad tú también estás, ¿no? Sí, le recuerdo que estamos viendo el tema de sanando tu niño interior. Ajá, entonces, a todos los que se están conectando, muchas gracias por sus saludos. Conéctese, bienvenido a los que apenas lo están haciendo en Conociéndonos Valora Radio. Entonces, seguimos con el segundo tema. Sí, el siguiente herramienta. Herramienta, perdón, sería el del rechazo. ¡Qué fuerte! El del rechazo, sí, miren, hasta se me enchinó la piel porque le digo, ¿qué es el rechazo? O sea, no nada más viene desde el color de piel, del sexo, no sé si, por ejemplo, yo vengo de una familia como muy machista y de repente, ¿de qué, niña? ¡Uy! ¿Cómo qué, niña? Yo creo que todos ahorita, ¿no? Y te digo, así, ajá, como que, ¿cómo que sean niña? O sea, porque la mayoría de las personas es mi primer hijo varón y mi primer hijo esto, ¿no? Varón, varón, varón. Entonces, digo, ¿cómo influye ahí desde el rechazo, desde el que te dicen es niña o es niño? O sea, ¿cómo desde ahí mi tema decía? Desde el vientre. Desde el vientre el niño ya siente el rechazo. Y a mí me lo dijo un testimonio bien fuerte y me dice, por eso mi hijo es así conmigo, por eso mi hijo no me tolera ahorita porque yo lo rechacé desde que estaba embarazada. Y yo, ¿cómo que lo rechazo? Y dijo, sí, porque yo no quería, estaba en una situación fea con mi esposo, con todo, que yo decía, ¿por qué estoy embarazada? Dijo, y ahora que mi hijo está grande, no me la llevo bien con él y me rechaza. Me rechaza y me rechaza y me dicen, no, mamá, es que no te siento como mi mamá. ¡Qué fuerte! Escríbanos, ayúdenos a desarrollar este tema con sus experiencias. Ustedes, ¿qué hasta ahorita, qué herida creen que tienen? Yo les voy a comentar, yo sí siento algo así con el rechazo. Yo siempre he sido chocando mucho con mi madre y yo siempre me cuestionaba, ¿pero por qué? ¿Pero qué le hice? ¿Qué pasa? Entonces, investigando y creciendo interiormente y poniéndome en gracia de Dios, pues, di con eso, esa herida es la que tengo, pero tampoco los vamos a juzgar. Ojo, yo me hago responsable de sanar mi herida sin juzgar a mis padres, porque ellos fueron educados de una manera. Entonces, va en cadenita, no pueden juzgar a los demás y así, no. Si ya tocaste este tema, si ya es un tema para ti, sánalo. Para que no aguardes el rencor y puedas seguir avanzando. Y luego yo estaba hace rato leyendo, decía, tienes que hablarlo y afrontarlo para poderlo sanar. Y yo, dice, sí, háblalo, afróntalo, pero sánalo. Ay, qué bonito. Entonces, dice, es lo mejor de hablar, hablar sin herir. Le digo, ¿por qué? Tampoco va a salir a las personas. Le digo, pero sí hablar, 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 hablar lo que no te parece y afrontarlo y sanarlo. Lo que es lo mejor que puedes, ¿verdad? Hacer sanar desde tu niño interior. Y le digo que ahora, estudié mucho el tema y decía, mucha gente de que le rasco desde mi niño interior, me dice, no. Decía un ejemplo. Hay una, había una paciente mía, un psicólogo decía, hay una paciente mía que fue con una depresión muy, muy fuerte, porque de su, de niña, aparte de que fue abandonada, fue como la sirvienta de todos. Entonces, me dijo, doctor, fui con el psiquiatra y me dijo que mi tratamiento iba a durar tres, cuatro años y con tratamiento tomado por las depresiones que le daba. Y el doctor le dijo, no, lo que vamos a hacer para empezarte a sanar a ti, una, ya estás consciente de que, de que, por ejemplo, fuiste abusada, este, toda tu familia te trató como cenicienta, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahora, tú poner tus límites. Desde ahorita que tienes 30 años, vas a empezar a poner los límites que no pudiste poner en tu infancia y eso te va a hacer feliz. Tú no vas a ocupar tres, cuatro, cinco años de terapia. Tú no vas a ocupar medicamentos. Tú lo que nada más te voy a decir, cuando salgas de aquí, pon tus límites. Entonces, enséñate a decir que no cuando no quieres, cuando sí, sí. Y eso es toda tu terapia. Dijo, ya está la fecha. Tienes cinco años siendo mi amiga sin ninguna terapia. Lo único que aprendió ella es a ponerse límites que no se los puso desde su infancia. Claro. Y es todo. Claro. Eso fue toda su terapia. Sí, fíjate que sí, porque cuando tú sientes el rechazo, lo que más quieres es quedar bien. Y aceptación, sí, es cierto. Se me ocurre buscar la contraparte. Ok, si yo sufrí de rechazo, ¿qué hago ahorita en la adultez? Pues busco la aprobación, la aceptación de todas las personas. Entonces, yo creo que es por ahí, ¿verdad? Le digo, no busques aceptación. Quierete, ámate. Exacto. Y pon tu límite. Y respétate, sí, claro, con sus límites. Eso fue toda su terapia y se me quedó tan grabado como, como digo, como alguien te puede decir que tienes que durar cinco, tres, cinco años de terapia con todavía el medicamento tomado y resulta que dice, no, tú para poder sanar ese tipo de infancia, lo que tuviste, solamente pon tus límites. Entonces, enseña a decir que no, cuando él no, enséñate a decir que sí, cuando lo quieras, sí, sí, pon tu raya, sea tu mamá, tu papá, tus hermanos, familiares, amigos, ¿no? Atienda a liberarte y dijo, y listo, y hasta la fecha, cinco años, sigue siendo mi amiga y sin ninguna terapia de nadie. ¡Gloria a Dios! Ah, sí, dijo, y dijo, y claro, con mucha oración, porque ese psicólogo es como de mucha oración, 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 y dice, pero salió adelante. Claro. O sea, no es un niño interior, pero ya estando de treinta años, o sea, no le tuve que escarbar desde lo pequeño, ¿para qué le escarbara? Sí, ya sabía de dónde venía ella, el decir, no soy aceptada, nunca fui valorada, ah, pues ahora sí me voy a valorar a mis treinta años, y dijo, y hasta la fecha es feliz. Claro. Encontró un buen esposo, tiene sus buenos hijos, y es lo que ha aprendido a sus hijos, a llevarlos por el buen camino. Y yo le decía, ¿qué es el buen camino? Pues a la felicidad, a no dejarles temas, ni, este, ¿cómo te digo?, ejercicios que no les corresponden, porque ahora le llaman, o son actividades que no les corresponden. Y digo, sí, sí, es cierto, ¿no te ha pasado con gente que dice, y cuida a tu hermano, y cuida esto, y él no te toca, y él le cambia el pañal, y esto, y dices, no. Totalmente. Entonces, ¿tú cómo te vas a sanar? Van dos herramientas en las que podemos, este, trabajar. Son cinco, repetimos, son cinco, llevamos dos, abandono. ¿Cómo lo vas a sanar? ¿Ya lo identificaste? Rechazo. ¿Lo vas a sanar? Hago hincapié en esto, porque es bien importante que nosotros sanemos para recibir abundancia, para recibir bendiciones, para recibir señales. Porque si tú no sanas, aunque el maestro te mande todas las herramientas, no las vas a ver, porque no estás sanado, porque no estás listo. Necesitas vivirlo, necesitas verlo, necesitas sanar, necesitamos, porque todos tenemos alguna herida de estas cinco, en las que podemos mejorar, en las que podemos aprender, y en las que podemos ser mejores. Entonces, ¿por ti primeramente? No, por Dios. Por Dios, por ti y por los demás. Y por los demás. Estoy de acuerdo. Me escriben y me preguntan que cómo pueden sanar si ya no tienen a su papá, ya no tienen a su mamá, o quien les hirió, le digo, escríbanle. Una de mis testigos, que es la que me hizo el favor de darme el tema, me dice, si no están, escriban, hagan cartas, hagan cartas y cartas y cartas a la persona que tú le quieres decir, por qué me hiciste esto, escríbanle. Son muy, muy buena terapia las cartas. Agarren su cuadernita y su pluma y empiecen a escribir, a escribir todo, todo lo que sienten. Le digo, porque también hablarlo, vuelvo a lo mismo. También hablarlo, el liberarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Escriban. Si ya no está esa persona o está y no tienen el valor como para decir, me afronto a ti, pues escríbanle una carta. Y si está, pues mándensela. Y sabes que lo importante sí es hacer reconciliación con esas personas, pero recuerda que lo estás haciendo por ti, porque no puedes cargar con esas heridas toda tu vida. Porque si no, no vas a avanzar. Tú ves gente envidiosa, mal encarada, que dices, ¿qué le pasa? O sea, no entiendes su actuar. Te tengo una noticia, es desde su niño. Porque le dijeron que no confiaban en él, porque le dejaron obligaciones que no le correspondían, porque lo rechazaron. Imagínate qué tan importante es trabajar en esas heridas, qué tan importante es conectar con tu niño interior. Es importantísimo para poder avanzar. Sí, sobre todo muy, muy importante, porque dices, Maggie, no te deja avanzar. Hay algo que te atora y no lo quieres ser esa persona que lo eres, pero lo haces. ¿Por qué? Porque vas arrastrando, ¿verdad? De tu niñez, algo que no te deja ser feliz, no te deja dar como otro pie. Y le digo, de verdad, ínquense, pídale a Dios que les ayude, que los ilumine. De verdad, él lo hace. Porque yo, como testimonio propio, lo hago y lo digo, ayúdame. Ayúdame a ser mejor persona. Me cuesta trabajo, claro que me cuesta, porque ahorita estoy debatiendo como con mi genio, como con el que estoy enojado con la vida, porque pues me quitó mi papá. Pero lo vas entendiendo, dices, es que no te lo quitó. Es que Dios tenía su destino para él y fue su ciclo de vida y ya. Pero lo vas entendiendo, pero a través de San Ando, tu niño interior, que voy viendo los temas, voy viendo que tengo también arrastrando cosas de mi interior que no lo quieres ver, ¿verdad? Entonces digo, bueno, va la lucha, muchachos, de verdad, lúchenle, lúchenle por sacarle y de verdad, métanse a estas herramientas y van a ver que poco es poco. ¿Y cuál es la tercera herramienta? La tercera herramienta es humillación. ¡Qué fuerte! ¡Ay! Fue la que más dije, ¿cómo es posible que del niño te hagan humillación? O sea... Pero los papás, o sea, vuelvo y repito, ojo aquí, no puedes juzgar a tus padres, porque es la gracia más grande que Dios nos dio. Es difícil, yo personalmente te lo digo. Ya eres mamá, lo sabes, ¿verdad? Mi mamá, este, mucho tiempo en lucha, pero la admiro tanto. ¡Saludos, mamita! La admiro tanto, es mi fortaleza, porque al verla a ella, es el reflejo de fortaleza, de verdad admirable. Pero qué fuerte es ese de la humillación. Sí, es lo que yo, cuando leí que era el tercer paso de la humillación, yo dije, ¿cómo puedes humillar a un niño? O sea, el niño tiene la inocencia la más pura que puedas tener. O sea, tú crees, uno de grande dice, ¿sabes lo que es una humillación? Pero, ¿ustedes creen que un niño de cinco años, diez años, va a saber lo que es una humillación? ¡Híjole! ¿No? Y no lo hacen, dije. Y a mí, por ejemplo, ahorita voy seguido a los parques y eso, que llevo a mi sobrina, y veo cómo los mismos papás pueden humillar a la gente. He visto, este, personas, me tocó con una niña como de diez años en un negocio, y que la niña dijo, voy a vender dulces. Y la mamá decía, sí, ya te puse a vender dulces, sí, pero ¿sabes por qué? Fíjate cómo le empezó a decir, ¿sabes por qué vendo dulces? Porque tú, a toda la gente le dices que soy burra. Entonces, ahora para que se te quite, una niña de diez años, para que se te quite, y veas que de veras sí soy burra, no voy a ir a la escuela. ¡Qué fuerte! La mamá estaba toda roja, 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 y decía, en la casa hablamos, no mamá, tú ya me pusiste a vender dulces, pues ahora no voy a ir a la escuela. Ahora sí, para que a toda la gente le digas que soy burra. Ahora sí me voy a convertir en una burra, porque no, pero la niña sí bien propia. ¡Bien segura! Bien para ir a la escuela. Y yo me la quedaba viendo, y la muchacha roja, roja, decía, en la casa hablamos, no mamá, es que tú eres buena para decirle a toda la gente que soy burra y que soy burra. Pues ahora sí, para que veas que soy burra. Y tú dices, una niña de diez años. Fíjate cómo son. O sea, de cómo la está dañando desde chica. Y cómo la marcó. Y cómo la marcó esa. Pasó. Como a los ocho días la vuelvo a ver, y la niña llega y da un letrerito de que, ah, ya tengo novio, y que no sé qué, una niña de diez años. Entonces, nos empieza a platicar y dice, es que el niño me gusta mucho. Y yo, ¿a poco tu mamá a esa edad te deja tener novio? Sí, y la mamá dice, pues, ¿qué más hago? Yo digo, ¿y qué creen que me dijo lo peor? La niña me dice, lo malo es que mi novio me pega. Y yo, ¿cómo que me pega? Sí, me pega en el recreo. Y yo, ¿por qué no le dices a la maestra? Porque me gusta tanto que me tengo que aguantar. No, no, no. Es lo que he vivido en mi casa. No, no, no. Mi papá lo hace con mi mamá y yo así de, no, 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 no. O sea, una niña de diez años que deja que el novio le pegue en el recreo porque le gusta y porque ella vio que se tiene que aguantar. Imagínense. Entonces dice, imagínate, ¿de dónde viene la humillación desde su cerebro? Y decir, pues, me tengo que aguantar porque a mi mamá la han humillado. Jamás. Pues, yo me tengo que humillar también porque así es la vida. O sea, dice, diez años esta niña. No, qué fuerte, qué fuerte. Y que se deje pegar por el novio de diez años. Y lo peor, que ella quiera aguantarse. Ah, sí, que diga porque me gusta y aparte porque me compra muchos dulces. Y tú dices, ¿qué estamos viviendo? Padres, oren por sus hijos, de verdad. Atento, yo veo a la mamá que la escucha y que le da risa. Digo, ¿cómo te puede dar risa que tu hija diga a mí, novio me pega en el recreo? No. O sea, que te dé risa, mamá. O sea, tú puedes creer que tu hija venga y te diga, mamá, este, el niño me pega en el recreo. Y tú así de, ay, hija, pues no te dejes. No, porque sabemos de lo que estamos hechos cada uno y sabemos lo que vamos sembrando. Entonces, si tú ya identificaste que tu pequeño, tu pequeña está en alguna situación vulnerable, por muy graciosa que sea, tienes que buscar la solución. Tienes la responsabilidad a ti, padre, madre de familia. Tienes la responsabilidad de dejar valores. Tienes la responsabilidad de sanarte. Tienes la responsabilidad de esa criatura que se va a quedar aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Quedarte, reírte y nada más. Ahora con las redes sociales. Tantos TikToks, tantos Instagram, que graban a los niños, este, poniéndolos en una... Vente, vi, digo, ¿cómo es posible que un hijo le pueda pagar a un papá? Que le pueda dar un golpe en la cabeza y se ría. Tan así de simple hecho, mi papá veía mucho el chavo del ocho. Ajá. A través de este tema sacaron como varios capítulos de como de ejemplo y salió ese. Decía, ¿cómo es posible que un niño que no tuvo papá y mamá? Digo, es un programa. Pero dices, ¿cómo tú te puedes dar risa? Porque eran como programas cómicos. Pero si te pones a ver el mensaje que te deja en la mente era como un niño sin papá y mamá, todo lo humillaban. O sea, era el pobre, el que no tiene nada, el que yo te humillo, el que yo como bien. Y tú, ahora yo me puse a pensar y digo, ¿y cómo tú veías ese programa y te daba risa? Y cómo ahora lo ves profundamente y dices, sí, es cierto, como el chavo del ocho siempre fue un niño pobre que nunca tuvo nada y toda la gente lo humillaba, cómo le pegaban y era de nomás el llorar y esconderse y ya. Gracias a Dios estamos evolucionando y debemos de evolucionar de la mejor forma y con las mejores herramientas. Porque así como vamos evolucionando en ese tipo de programas que ahora ya detectamos cosas, pues también está la otra contraparte que evoluciona a la gente, que capta a los niños y los hace bajar en gracia. O sea, hay tantos distractores ahora que es necesario contener y educar. No, no, por favor, no te pierdas la oportunidad de educar en gracia. O sea, no te pierdas la oportunidad de educar, por favor. Exacto, Magui, tienes mucha razón. Entonces, qué terrible. Ajá, dice, las personas empiezan a ser masoquistas. Entonces, dice, también la otra contraparte, ¿qué ha visto el niño? Que trate hacia las niñas, ¿no? Dices, pues bueno, algo ha visto, pero lo peor que dices, a lo mejor los papás del niño no se dan cuenta porque él no está en la escuela, pero que la niña venga y platique, me pega mamá, me esto, y tú me dices, qué burra, y ok, voy a ser burra, y la mamá solamente le da risa, dices, por Dios. O sea, ¿cómo es posible que tú, como tu hija, te estén diciendo, mamá está pasando esto, y la mamá dice, ay, no pasa nada, tiene 10 años, todo es padre. Y dice, sobre todo que permita que los 10 años tenga el novio. No, no, no. Pues no, o sea, digo, pues no, o sea, no está padre. Entonces, ya cuando vi que ahí decía, son masoquistas, ese tipo de persona dice, ah. ¿Cómo podemos detectar más a una persona que trae esa herida de humillación? Es una persona que es masoquista, es una persona que no pone límites, o sea, que pasa sobre injusticias, o sea, si se le está haciendo injusticia, yo me imagino que ese tipo de personas, pues, como está tan acostumbrada a someterse, pues las pasa por alto. Entonces, es aquí importante que tú identifiques qué herida es la que vas a sanar. Son cinco, y podemos tener cinco, dos, las que sean, pero si tú ya detectaste que eres un individuo que deja pasar injusticias, que se siente menos, que no puede resolver los problemas sin ayuda de los demás, muy probablemente tenga este tipo de herida, ¿no? Exacto, yo siempre he debatido sobre personas que he tenido en la vida, que digo, ¿por qué te sientes menos? Yo creo que en esta vida no eres más ni eres menos. Afortunadamente, pues, la vida te dio la fortuna de estar bien con unas herramientas o no. No, qué padre, le digo, pero creo que nadie somos mejor que nadie. Ni Magui puede ser mejor que yo, ni mejor que Magui. Somos complementos. Exacto, somos complementos. Digo, que el presidente que fue mejor, pues, tuvo suerte, pues, no sé qué tuvo, pero, pues, si él le luchó. El presidente simplemente es un ejemplo. Le luchó, le luchó, le luchó, le luchó. Totalmente. Y le sigue luchando, ¿no? Para haber estado donde está. Entonces, ¿qué tú dices? Pues, no. O sea, no es de suerte, es de luchar. Con lo que quieras, le digo, así con lo de sanando a tu niño interior. O sea, tienes que luchar y vuelvo a lo mío. Háblenlo, háblenlo, se lo digo por experiencia propia. De verdad, si lo hablas, lo que crees que te duela, lo hablas y lo hablas y lo expresas. Va a llegar un momento en que lo hablas tan padre que ya no te duele. Digo, cosa que hables y no te duela. Está sanando. Está sanando. Exacto. Entonces, le digo, lúchenle, lúchenle. Digo, nadie, somos perfectos. A veces me dicen, se te hace bien fácil. El otro día me dijeron, se te hace bien fácil sentarte en la radio y hablar y hablar. Y yo, no es fácil para empezar. Porque no venimos de una escuela que digas, estudia locución. No, no, no lo traes. ¿Verdad? Le digo, trata de dar lo mejor de uno. Pero no, pero no por eso tienes que ser un santo o así. No. O sea, le digo no. Yo te voy a decir, este, todo ese tipo de personas que dicen, pero es que tú, pero es que tú. Veámoslos con esa compasión. Porque también tienen heridas. Y a lo mejor uno va sanando y ellos siguen con las heridas. Aquella persona que te pone el pie, vela con compasión. Porque debe tener una herida tan grande que le hace fijarse en tu luz, en la luz que Dios te da en tu fortaleza para ponerte el pie. Esa persona necesita oración. Esa persona necesita sanar a profundidad una herida. Tú que te quejas, ay, pero es que mi jefe. Ay, pero es que la política. Pero es que esto y esto. No lo veas. O sea, no lo veas desde el punto de vista de rencor. Velo desde la herida. Pero sánate tú primero para poder ayudar o que no te lastime esa herida de los demás. Exacto. Mira, como ayer que empezamos la cuaresma, se me quedó muy grabado lo que un padre dijo ayer. Y dice, ok, empezamos lo de la cuaresma, empieza la vigilia. Y eso dijo, la gente, ¿por qué siempre promete? No tomo refresco. No fumo. Eso no es servirle a Dios. Servirle a Dios es que tú hagas un ayuno. Fíjate lo que dijo el padre. Que tú hagas un ayuno porque te va a servir interiormente. Y vas a tener una paz con Dios. Pero ese ayuno que tú tuviste, que no comiste, dáselo a una gente que anda en la calle sin comer servicio. Dijo eso. Dijo, la gente no haga, ay, ayuné. No tomo coca. No fumo. No esto. No como dulce. No como azúcar. Dijo, no. Cada día se aprende algo nuevo. Ajá, dijo, no háganme eso, por Dios. Dijo, ahora la cuaresma lo que te enseña es servirle a la gente. Entonces, tú si vas a ayunar, pues ese ayuno que no te comiste, agárralo, ponlo en lo que quieras y regalas a la gente que más lo necesite. Fíjate que sí. Ese sí es ser un buen cristiano. Y de hecho, los que fuman y toman coca, fumamos. Ajá. Pues ese que vas a gastarlo, sí es cierto. Pero también sirve para ponerte a prueba, porque no es autoflagelarse, ¿verdad? De, ah, no. Ofrécelo desde el corazón y ponte a prueba. Ve tus límites. O sea, ve qué tanto puedes conectar con el maestro y decir, te estoy ofreciendo este sacrificio. Que así sea un refresco, un cigarro, lo que sea, se lo entregas de corazón. Entonces, sí es importante estos días saber qué tanto podemos avanzar. Y es una forma de medirlo. Exacto. Y el padre decía, no, 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 me hagan esto. Hagan una caridad. Exacto. Porque lo que quiere Dios es que hagas una caridad. Que te cueste a ti lo que estás dejando. Pero que eso se remunere en la otra persona. O sea, que si tú dejaste, por ejemplo, como tú lo decías, Maggie, fumo y dejé de fumar. Pues eso dinero que gasto, compro una comida y se lo doyé. De verdad, dijo, cuánta gente no hay pobre. Cuánta gente no hay que dar una comida al día. Dijo, por Dios, ayunen, pero que ese ayuno sirva para otra gente. Para decir, ok. Y dijo, y no se lo demuestran a la gente porque el único que se lo tienen que demostrar es el de arriba. Cierto. Porque el día que te mueras, tú vas a dar cuentas con él. Y el padre ayer le dijo, es que el día que te mueras, tú vas a dar cuentas con él. No te va a decir, fulanito que hizo por ti, que y nada. Es tú que hiciste ante la vida que yo te di. Te di estas herramientas. ¿Qué hiciste con las herramientas que yo te otorgue? Te puse a estas muchachas a hablar de las heridas. ¿Qué herida viste? Exacto. O sea, te mandé el mensaje. ¿En cuál trabajaste? Exacto. O sea, es lo que me refiero. Este, que dices, ok. Dios me mandó esto. ¿Qué aprendí? ¿Verdad? Y lo que, aquí una nota que escribí que decía, afronta lo que sientes y lo que viviste. El que huye, no solo se fortalece, sino que debilita al soltar todas sus experiencias. Qué bonito. ¿Lo puedes repetir? Sí. Dice, afronta lo que sientes y lo que viviste. El que huye, no solo se fortalece, sino que debilita al soltar todo tipo de dolor. ¡Guau! Qué hermoso. Por eso es lo que le digo, esto te señala que hables y hables y hables. De verdad, desahóganse y saquen todo, todo, todo. Sí, limpieza, ¿no? Exacto. También el padre decía, este acuadismo es una limpieza. Sí. Emocional también, ¿verdad? Sí. Ajá, decía, porque la mente también es un órgano. Ajá. Mucha gente dice, es que me cuido, porque la vesícula, que el hígado, que el intestino, dijo, ¿y por qué no se cuidan de la mente? Claro. ¿Por qué no amanecen con una frase positiva? Porque en vez de ver lo negativo de la vida, no se ponen un audio, ¿verdad? Un audio positivo, es decir, yo puedo, que se van a confrontar con topes, claro. Claro. Porque esta vida no es lineal. Esta vida va a haber altas y bajas, dijo, pero Dios no te da más de lo que no puedes aguantar. Claro, claro. Y aparte, Dios tiene el plan perfecto, el plan maestro para ti. No dudes, solamente te da las herramientas que tú debes de desarrollar. Y mira, si tú, yo soy creyente de que si tú estás en esta estación sintonizándola y siguiéndola, es porque en ti hay algo que te mueve, porque en ti hay algo que quiere mejorar. Entonces, si te están poniendo en los temas, porque esto va mucho de la mano de los temas que ya hemos venido platicando. Exacto. Entonces, si tú estás sintonizando y si estás en sintonía literal, vas a crecer, porque vas a investigar, porque te estás preocupando por ti, porque en el momento que tú abres la página, te conectas y sigues el programa, en ese momento tú, tú estás sanando o vas a comenzar a sanar, porque ya te pusieron una herramienta. Entonces, es necesario que tú esa herramienta la desarrolles. Exacto. Y luego, otra cosa que escribí que decía, antes de querer arreglar el pasado, tienes que arreglar el presente. Uf, fuerte. Dice, porque toda la gente siempre dice, ay, no, déjale escarbo al pasado. Dijo, ¿por qué quieres arreglar el pasado si todavía tu presente no lo tienes arreglado? Dijo, el pasado no lo puedes arreglar, ni el futuro lo vas a arreglar, porque es algo que no lo tienes. Aquí ahora. Tienes que arreglar el presente y de decir, ¿en qué puedo ser mejor persona yo, Carla? ¿En qué puedo ser mejor persona? Para quererme a mí mismo y lógico que si tú te quieres a ti mismo, puedes querer a las demás personas. Aquí ahora. Entonces, decía, no, no sanes el pasado, sana tu presente para poder liberarte. Y yo digo que es como el ejemplo que di de la señora, ¿no? Que decía, ¿cómo? Te voy a meter en un tratamiento de cinco años con medicamento, ¿qué es lo que haces? Nomás pon límites desde ahorita y todo tu pasado va a sanar. Ok. Entonces, yo digo, qué padre también eso, ¿no? Sanar tu presente y no querer sanar el pasado que en realidad ya no existe, Maggio. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Estamos viendo el tema de sanando a tu niño interior. Conéctense, estamos en Conociéndonos Radio, Valora Radio más bien, los que están conectando, los saludos ahorita los mando porque tenemos muchos, muchos saludos. Entonces, ahorita, saludos a mis compañeras que no pudieron estar hoy, Isa y Rosy, pero desde aquí les mandamos muchos saludos desde donde anden, échale ganas, por motivos de trabajo no pudieron estar con nosotros. Sí, muchos saludos. Entonces, vamos con el cuarto. Sí, podemos recapitular cuál es ya. Ajá, exacto. La herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de humillación y vamos por el cuarto. Que es la traición. Herida de traición. Herida de traición y tú dices, pero si no estoy casada, ¿quién le pudo haber traicionado? No, no es necesario. Es que la traición no viene de una pareja. No. ¿No? No siempre. ¿Qué opinas de eso? No siempre viene de una pareja. Ajá. Viene de otro tipo de especulaciones. ¿Tú qué opinas? Yo totalmente de acuerdo de que no tiene que ser forzoso de una pareja porque si no la encasillas, estamos ahí totalmente de acuerdo. Puede ser de tus padres, de un amigo, de tu cuidador, de una maestra. Acuérdense que de niños somos vulnerables y somos una esponjita. Somos la más hermosa esponjita de Dios. Te invito a ti, que nos estés sintonizando, que te imagines como niño. Ve, regrésate atrás y yo, Maggie, me veo como aquella niña y conecta con ese niño y ¿qué sentiste? Para que identifiques más fácil esa herida. O sea, vuelve atrás, de verdad, cierra tus ojitos, escúchanos y siente cómo es tu niñez. Siente ese episodio en tu vida que te marcó para que puedas identificar tu herida. Exacto, es lo que le decía, porque me decían, ¿qué es esto de traición si mi pareja y yo no? No, no es que esto es pareja, es a ver que como tú lo decías, todo tipo de traición. O sea, puede ser el que le hayas confiado algo a tu mamá y que digas, mamá, ¿por qué cuentas algo esto? Cuando, por ejemplo, las niñas nos llegan a nuestro periodo, ¿no? Que tú vas a ver, ojo. También de ser de los abusos que tienes tú como en tu infancia, esa es una traición y una deslealtad a tu persona. Entonces, ese más bien se basaba en la traición, a tu abuso, como a veces uno sufre un abuso de cualquier familiar, ¿verdad? Esa es una traición. Muy fuerte. Sí, y muy fuerte. Y ese tema, la verdad, de traición no nada más es este, como hay traición, este, la mamá o el papá, algo que contaron que tú no querías. No, ese tema yo lo saqué de traición desde un abuso, tanto sexual como físico, como todo, may. O sea, ¿puedes creer desde dónde te echan a perder tu vida? O sea, ¿de dónde? Pero fíjate, esas personas que han tenido ese tipo de abusos y todo, tienen la opción, fíjate, la grandeza de Dios, de verdad, es maravilloso, de transformar ese dolor y ayudar a las demás, o quedarte ensimismado y de ahí yo creo que vienen los traumas, ¿no? O sea, ¿qué tanto vas a trabajar? O sea, si tuviste una herida así de fuerte, física, sexual, híjole, ¿qué vas a hacer? Es que Dios, no sabemos. O sea, el plan es perfecto para ti, para mí y para ella. El plan es maestro. ¿Tú qué vas a hacer? O sea, si tú tuviste una herida así de fuerte, ¿cómo la vas a sanar? Exacto. Busca ayuda. Busca ayuda. Busca ayuda porque no hay de dos, ¿verdad? Quienes pasamos por eso de la traición, de verdad, es como, piensas que no hay una salida, piensas que fue tanto tu traición de tu familiar que tú dices, puta, ¿y aquí dónde encuentro la salida? O sea, ¿por qué hiciste eso si eres tal parte de mi familia? Mi sangre, claro. Mi sangre, ¿por qué me llegas a lastimar, a traicionar algo que soy parte de tu familia? Cierto. Pero lo hacen. Y dices, bueno, pero ayúdense. Ayúdense, ayúdense de verdad, porque cuando tú lo sanas, lo liberas. Y ahí conoces a Dios. Exacto. Y Dios es el único que me ha ayudado a decir, Carla, ahí va la vida. O sea, ahí va de nuevo. Y todo el tormento que pasaste, pues ni modo. O sea, híjole. No, no. De verdad, de verdad, en esta herida sí hacemos hincapié en los padres, en los hermanos, en la familia, que identifiquen, identifiquen lo que hay a su alrededor. No juzgamos. Es la primera. No podemos juzgar, porque para eso vamos a sanar. Vamos a perdonar y vamos a avanzar, porque tú tienes la fortaleza para poder avanzar. Si tú te quedas con el dolor adentro de ti, nos amas. De verdad, esa es una bola de nieve. Exacto. Mi tía Rosalinda, que vive ya en Nueva York, nos está escribiendo saludos, tía. Y dice, uno es quien se traiciona también cuando no cumples tus sueños. Muy bien, tía. Y muy bien, tía, porque te sientes traicionado, ¿sí o no? Cierto. Porque como no cumples todas tus expectativas, te traicionas a ti mismo. Total. ¿Verdad? Y te frustras y te sientes frustrado, traicionado y de todo. Y dices, pues, ¿qué estoy haciendo de esta vida? Entonces le digo, pues, échale gana. Es poco a poco. Sí. Alcanza tus sueños, algún día se van a lograr. Pero si te quedas ahí parado, sentado y quejándote, ay, Dios mío, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué esto? Pues, no te respetas, pues, te traicionas. Por eso le digo, ese de traición no nada más abarca una pareja, abarca muchos temas, ¿verdad? Muchos, muchos. Muchos temas. Y dice, ¿y cómo saber que eres una persona que tuviste ese dolor de la infancia? Es que esas personas te quieren controlar toda la vida. Ah, son controladores. Sí, son controladores. Porque como. A lo contrario al otro. Exacto. Como no tuvieron control de su vida y se sintieron traicionados, pues, ¿qué es lo que hace ese tipo de persona? Quieren controlar todo, Magui. No te ha pasado que hay personas. Yo conozco muchas personas que los quieren controlar. Pero exacto. Pero ahora que sé estos temas, yo digo, ¿por qué a veces uno juzga sin saber lo que traemos atrás en nuestra espalda? Entonces, ¿ahora qué me corresponde de aprender de este tema? De decir, ya no te voy a juzgar, Magui. Mejor te voy a entender por qué eres controladora. Cierto. Porque a lo mejor pasaste un tipo de situación así. Mejor decir, ¿en qué te puedo ayudar? No soy perfecta, pero háblalo. Magui, ¿qué te pasó en la infancia que te hizo ser de ese carácter? Digo, porque eso lo formas, ¿verdad? Fíjate que es un tema, es un punto bien lindo. A mí me toca convivir con una persona y me doy a grosso modo que pone el pie y busca el cómo estar buscando el error de, mira, estás mal. Entonces, me hace mucho ruido su herida. Entonces, yo creo que en vez de entrar a la confrontación, si tú ya estás sanado, pues es hacerle esa invitación y hacerle ver que su herida la debe de trabajar para poder seguir avanzando. Entonces, sí, qué padre que nos toquen estos temas para poder identificar nuestras heridas primeramente y la herida de los demás. Porque si tú no identificas la tuya, no tiene caso que veas los demás, porque entonces ahí sí estarías juzgando. Entonces, concéntrate en ti, concéntrate en tu gracia, en lo que Dios te ha dado. Y a partir de ese amor, de esa pureza, de esa gracia, fíjate en las heridas de los demás. Sin juzgar, así sean padres, así sea familia, así sea quien sea. Velos con amor, porque todos andamos rotos. Exacto, pues lo que te decía, ahora que ya sé estos puntos, pues ya no voy a decir, oye, así mejor tratar de ayudar, ¿verdad? Tratar de ayudar y de decir que ahí hubo atrás de ti que te llegó a formar este carácter, ¿verdad? Pero en fin, entonces ya lo saben, para que este cuarto de traición vea que la gente controladora es porque tuvo ese tipo de evento en su infancia, ¿verdad? ¿Qué otra herida, Karol? La injusticia, es la última herida, ajá, de tu infancia, que es la injusticia. Cuando te trataron a ti, dice, cuando te trataron de injusto en tu niñez, eres una persona rígida. Híjole, y eso va de la mano con la primera. Exacto. Porque tuviste abandono, te dejaron ahí a las criaturas tú en una edad corta, y es injusto. Exacto. Yo creo que esta engloba casi a todas, porque es injusto tener un abandono, es injusto el rechazo, es injusto toda la humillación, todas esas heridas son injustas. Esta, yo creo que es la más profunda y que sí deberíamos de identificarla. ¿Y cómo actúa una persona injusta, dice? Dice que, por ejemplo, una persona injusta actúa de la forma de que nada cree, porque creyó que la vida fue tan injusto con él que no está en la familia que debe estar, que Dios es injusto con él porque no le da a lo mejor el carro del año, no le da el trabajo que él tanto desea. Y yo digo, pues no, o sea, tú creíste viviendo que la vida era injusta para ti, pero en realidad digo, pues que la vida se la hace uno. Uno está en el lugar que quiere estar, tú estás en el trabajo que tú quieres estar, ¿verdad? Nadie te obliga, nadie te hace como que, ay, Maggie, tú en tu trabajo así, a lo mejor digo, si soñamos con tener un mejor trabajo, sí, pero el sueño es bien diferente. O sea, para cada uno. Ajá, para cada uno. Y decir, ok, estoy en este trabajo, Carla, pero sueño con ser mejor. A decir, la vida ha sido injusta conmigo porque no me da el trabajo que yo quiero. Yo le llegué a pensar, Maggie, ahora que falleció mi papá, yo dije, ¿por qué es tan injusta la vida conmigo? ¿Por qué Dios me quita a mi papá si sabía que era de lo que más quería en la vida? Pero ahora vas entendiendo que dice, pues que Dios no es injusto. O sea, es que en el dolor uno... Exacto, y hablas cada tontada. Con el dolor reclamas mucho. Exacto, que el padre me dijo, pero tú quién eres para reclamarle a Dios. O sea, tú quién eres. Tú dices que la vida es injusta. ¿Y quién te dijo que Dios te mandó una injusticia? O sea, era el lapso que era de tu papá y punto. Dios así lo decidió, pero entiende, la vida no es injusta contigo. Y yo así de... Y ahora que hablo de este tema, de la injusticia, que dices, hay gente que viene arrastrando desde niño, de que es injusta la vida conmigo y es injusta y es injusta porque no estoy en el colegio y que quiero, no tengo el trabajo que quiero. Digo, pues no. No. En realidad no. Porque cuando tú te cuestionas lo justo y lo injusto es un todo, ¿no? Entonces, pues si hablamos de justicia, ¿tú cómo la vas a sanar? O sea, si en un dolor así tan grande, en una pérdida tan grande, tan dolorosa, ¿cómo nos atrevemos a decir injusto? No se vale. Lo vas entendiendo. De verdad, le digo, también no es tan fácil. Si te enojas con la vida y piensas que la vida es injusta, pero pues no. Vas aprendiendo con el tiempo que pues son de signo de Dios y que Él así lo quiso, ¿verdad? Igual como desde tu niñez viene de una injusticia, digo, pero pues desafortunadamente uno así lo toma, ¿verdad? Claro, y recuerden que Dios es el maestro de nuestras vidas, es el guía, es el que tiene el plan, pero de nosotros depende tomar los caminos. Exacto, entonces, amigos, espero que les haya gustado el programa, que lo hicimos con mucho cariño. Son cinco puntos que recapitulamos, es el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. De verdad, si quieren volver a escucharlo, lo pueden escuchar por Valora Radio y de verdad escriban y escriban, escriban. También el escribir te desahoga, el llorar te desahoga, el decir. Yo tengo un ejercicio, te acuerdas que hablamos de la actividad de hoy. La actividad de hoy va a ser, toma una foto de tu niño interior, de tu niño y conecta con tu niño interior. Entonces, tú en el momento que veas esa foto, le vas a pedir perdón y le vas a pedir que desde adentro de tu corazón, Dios sane todas estas heridas que tú tienes ahorita como adulto. Entonces, esa es la tarea. Saca del baúl una foto tuya, la que más te guste y vela con amor, porque eres tú, es el que está y es el que te rige. Entonces, pídele perdón a ese niño interior por todo lo que no has hecho, por todo lo que no has dicho, por todo lo que puedes volar y no has volado. Lo que has dejado de ser, ¿verdad? Lo que ha dejado de ser, por el miedo, por mucho, le digo, pero se puede salir adelante, ¿verdad? Sí, esa es la actividad. Entonces, y hagamos esto, no trates de ayudar al pasado, mejor trata el presente para que del presente se pueda sanar el pasado y puedas llegar a un buen futuro. A mí se me hizo eso padre, que decir, ok, sí es cierto, voy a arreglar mi presente para sanar mi pasado, pero para tener un mejor futuro yo y que lo de mi alrededor, pues esté mucho mejor. Y más si tienes niños, ojo papás, no se trata de juzgar ahora a los papás, no. Tú como adulto, si todavía tienes la gracia de tener a tus padres, ámalos. Y yo sé que a veces es muy difícil, pero dentro de lo posible, respeta el proceso que también ellos llevan. Pero si estás teniendo hijos, hazlo también por ellos, porque no somos eternos. Nadie aquí es eterno. ¿Qué vas a dejarles a ellos? ¿Cómo van a crecer ellos? ¿Cómo ellos van a educar? ¿Cómo te van a recordar? ¿Con qué heridas se van a identificar? Porque también son reflejo. O sea, estás pasando la herida directa. ¿Con qué herida vas a trabajar con él? Ok, entonces nos despedimos. Espero que les haya gustado mucho el programa. Cualquier cosa, escríbanos. Ya no tenemos tiempo de leer los mensajes, pero los contestamos. Gracias. Gracias de corazón hicimos este programa. Espero que les haya ayudado. Maggie, gracias. Gracias, Carlita. Entonces nos vemos, si Dios quiere, para el siguiente jueves. Estaremos las cuatro ya completas, ¿verdad? Primero Dios. Buen jueves. Gracias.